un paraguas es imprescindible para la vuelta al cole verdad aliyah aliyah por favor amantes de real madrid amantes del barça barcelona guau daddy a flipping con esto y con esto y con esto y es que nos cerraron en el centro comercial nevada hay alguien que sufre mucho verdad porque no puede visitarlo ni comprarlo y no sé si hemos roto la colonia porque ha sonado muy fuerte como habéis visto pero bueno esto lo vamos a hacer queréis lo de mal trago está muy chulo un poco de mesa de mal trago hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de comprando material escolar y es que ya es en el último sitio donde vamos a comprar material escolar mira que tengo aquí a alguien dando saltitos bueno pues estamos aquí en el hipercó es que estábamos buscando un apartamento pero no lo hemos encontrado así que hemos dejado mucho porque amable ahora ya sé a ver como ya habéis visto hemos comprado material escolar en el campo en el carrefou os lo vamos a dejar por aquí arribita para que vayáis a verlo después que pasa ah vale que es que la de iba a preguntar lo que valeraba el coche mientras estamos aquí de compra bueno y si es el primer vídeo nuestro que estáis viendo yo soy sandra y vamos a comprar las pocas cositas que nos faltan no son muchas vale porque tenemos muchas del año pasado más todo lo que hemos comprado así que el próximo vídeo ya no va a ser comprando material escolar va a ser enseñando todo el material escolar que hemos comprado para la vuelta del coche 2024-2025 no para el nuevo curso todas las cositas que lleva alia para su bachillerato alia todas las cositas que lleva alia para su instituto y todo lo que lleva alia para quinto de primaria bueno pues ahora sí empezamos con el chulito ¿acordáis el año pasado con quien vinimos? a quien trajimos aquí a quien trajimos ¿te acuerdas? en el carro ¿eh? a Alice y Luna ahí va, hello Dani hello chibatillo ¿qué se lo has dicho? bueno pues hoy venimos solas perdón un poquito ya solo calzado ¿verdad chicas? ¿eh? que hoy ya tenemos que buscar calzado y un poquito más pero que sí que vamos a enseñar libro libre estas carpetas, archivadores, folios, lapis perpetuadores, todo esto bueno ya hemos llevado material escolar y es que hemos hecho una paradita lindilla una paradita y es que nadie nos ha regalado una colonia ahora lo enseñamos en el coche bueno vamos a ir por aquí ah lo primero que es de ¿qué? puchín puchín hombre y un paraguas es imprescindible para vuelta al cole ¿verdad? sí venga a ver cositas que hay enseñanos aquí hay un estuche de puchín eso es una riñonera no es un estuche fíjate ah pues parecía ah como esto era una estuche de puchín de puchín aquí que tienen agenda, libretas y esto ¿qué es? que cosas más chulas ¿no? que chulada es una cajita de como una especie de archivador para la materia de color no, es para abrirlo y para que se pongan de pie sí eh, Aliyah Aliyah, por favor que me has hecho quiero cartera ¿qué? no, no, la has tirado y me han caído encima toma que me he tirado y le he puesto a traerse espérate que hay que ponerle un gancho cariño archivadores botellitas y esto ya sabemos lo que es es un protector del escritorio con luz alrededor ala de viaje Liliyah que chulada y una funda para la tabla ¿no? sí, tiene toda pinta bueno y de chuchitos con material ¿qué más vamos a mirar? venga vamos ¿qué más? si eso es para guardar la tabla o el portátil no lo toques ahí cariño que esté nuevo chuchita que le ha gustado a Liliyah lo que pasa es que yo creo que esto es pequeño yo creo que eso es pequeñito para todo lo que tú llevas a no ser que llevará la carpeta en la mano no, la carpeta entra mira ¿y dónde vas a echar los mega estuches llenos de... ¡uy! ¿a que grasa? no, no, no entra y con todos los libres libretas la verdad que es súper bonita ¿eh? ¿lo como aquí? mira, ¿qué os parece? ¿los comentarios? ¿os gusta? ¿no os gusta? ¿y cuál sería el estuche compañero? cuelgatela cuelgatela a ver este sería el estuche oye, en el... instituto te dan... mochila estuche, perdón estuche pues no lo sé a la teta le dieron estuche no lo sé es muy bonito además si quieres lo puedes hacer más pequeñita fíjate aquí si la cierre es para que te quede más... ahí va y tienes por fuera otro bolsillito ¿y atrás tienes algún bolsillito? no, tienes el de la botella sí, se lo hemos enseñado ya todo esto que quiero irme a otra esquinita pero nada aquí tenemos miradme lo que vale si quieres ¿qué es? ¿me llevas el de acá? ¿a qué hora estás llevando? no, pero acercáis os preguntáis a alguien que está allí y ya está ¿este es ese estuche? eso es una millonera sí, pero bueno ahí puedes echar la mirienda y va allí ¿y lo llevas colgado? a ver lo que vale, venga venga vamos a mirar y yo a seguir mirando otras cosas los que adoran a Stitch para los enamorados de Stitch y los de Snoopy Stitch muy chulo los... y sin diez y sin diez tres que cuando lo que tenemos se va a quedar más... no es por nada, pero el Colleen tiene unas cosas que son muy chulas y eso tiene dos cremas ¿le va de la 10? bueno ¿pero tú necesitas mochila o empezamos a ver otras cosas? anda, es lila que chula, ¿no? bueno, por aquí tenemos libreta folio más libreta cosas de papelería piso, pegamento marcador de ropa tijera clips clips pintas y 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 иров mirada Pues vamos a seguir mirando, el mío, el mío en tu gatita, bueno la gatita de Aliyah, dime, vamos a ver qué quiere Aliyah, mira qué chulada este río Beri, a ver, amantes de Real Madrid, amantes del Barça, Barcelona, a ver, aquí está la tinta de nuestra impresora, que al final en el Carrefour no la encontramos, dime, hola Dragon Ball, marca página, chulo, libretita, material de Oxford, material de Vic, hola, ¿De qué marca? Mappet, Pampino, Fabcaster, Stendler, Colorpeps, Pic, Stabilo, hay un montón, Este yo no sé, yo, eso lo vimos en, no, no ponían Stabilo, no, no ponían Stabilo, y este sería Stabilo Bosch, pero no pone Splash, vale, a ver, más cositas, este yo no entiendo, Estaban en el Carrefour, en Alcampa, bueno vamos a ir dejando las miniaturas de los vídeos que hemos hecho antes de material escolar, para que os lo dejáis ahí, para que podáis ir a verlo después de este vídeo, y veáis todas las cositas que hemos estado viendo, y en el próximo vídeo enseñaremos todo el material escolar que hemos comprado para este nuevo curso, Bueno, material escolar y útiles escolares, ¿no? Sí, ¿no? ¿Daddy te llama? ¿Sí lo ha visto? Hola, etiqueta Monster University, Lilo y Stitch, Ah, bueno, pero no, ¿qué más había? Asteri, Asterworth, de Marilito, de Monster University, de Jalisco, La verdad que en variedad de etiquetas, no creo que le gane nadie, ¿eh? Hay de Blue, de Principito, de Blue Yard? Blue. Guau, Daddy, hay flipping, hay flipping, con estos, Daddy, con estos, flipping con estos. Pues sí. Pero no entiendo, estos, y aquí por ejemplo no hay negro. Sí, porque son, es complemento, ¿no? Sí, creo que son diferentes, aquí me quería poner un Porsche. Arty, y estos son... Ah, no, los fluorescentes. Están ahí, ¿no? O sea, están repetidos. Hay aquí uno negro. Sí, eso es negro. Sí, es lo que yo quiero. Bueno, estos no los habíamos visto antes en ningún sitio. Ni este tampoco. ¿Eso tampoco? ¿Eso qué es, cariño? Un estuche de Blue Yard. Que por cierto, ¿acordáis lo chiquititas que era cuando en el verano hacíamos nosotros nuestras comedias de Blue Yard? Por lo menos tres años, ¿no? O cuatro. ¿Que nosotros vemos Blue Yard? No sé. Un montón. Bueno, pues vamos a seguir por aquí, poniendo esto en su sitio. Ahora después ya, cuando cojamos todas las cosas que vamos a comprar, las enseñaremos en el próximo vídeo. Aquí Lilia sigue flipando con Blue Yard. ¿Ali ya no tiene moletín? También es de la Papa Troll, de Peppa Pig. A ella le encanta. Botella, la Botella. Botella, guau. Qué pila de cosa, Lilia. Sí, sí. Y ahí la porra del mundo. Qué preciosa. Ella nos va a explicar una cosa. A ver. Que aquí, esto es una mezcla de este, ¿no? Sí. Lo único que este tiene aquí, en estos últimos, colores pasteles. Que estos se venden, pues, o separados o por un paquete de pasteles. Sí, que lo mismo, ¿estaban por aquí o están colgados? No, en el campo. Vale, vale. De esta manera hay un estándar por aquí y había también colgado alguno, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que estaban por aquí. No, estos eran bolígrafos. Aquí son rayadores. Pero no están esos. No, pero no están los estábiles. Y aquí tampoco. Bueno, pero que sabemos que hay aparte porque ya lo habéis visto en los otros vídeos. O sea, ya sabes que te pueden comprar aparte. A ver, espérate, que a lo mejor están aquí. No, estos no son. Otro pequeño stand, pero son de stander, no son de estábilo. Vale. Más cositas, más cositas. A ver cómo estaban los chicos. Ahí. Bueno, como veis, también tienen cosas súper chulas. Un montón de variedad en mochila, libreta. Vamos a visitar los libretes que luego vamos a entrar a Hipercor dentro. Bueno, sí, ella lo ve biblioteca porque hay mucho el libro. Vamos a ver, pero ya sabéis que Ali ya devora los libros. Y ahora está con esos. Que tienen que abrir cosas. O sea, no lo toques, déjalo ahí guardadito. Vayamos a la tontería, que eso se rompe. Ah, pero es de Lego. ¿Ellas tenían uno también de Lego? ¿De qué era? ¿Que nos lo mandaron nuestros amigos? Venía un puzzle de Lego. Era algo de Lego, que venía un puzzle y había un hada que volaba y había... Sí, sí, está abajo. Ya no sé. Sí, era un puzzle. Era un libro de puzzles de Lego. Seguimos en buscar los libros. Ya hemos visto unos cuantos de Harry Potter. Ahora vamos a ver los de Steve Connors. Los tiene aquí. Los tiene estos fichados, ¿no? Esos los tienen, ¿no? Sí. Y Aliyah, ¿por qué te gusta tanto leer? Porque me está así. Te relaja. Hay una obligatoria en Mr. Wonderful. Y es que desde que nos cerraron en el Centro Comercial Nevada hay alguien que sufre mucho, ¿verdad? Porque no puede visitarlo ni comprarlo. Muy chulo, Liliyah. Bueno, vamos para adentro para ver lo que tienen dentro. No, no, se quedan clavados. Es que quiero una silla de escritorio, pero estas no... Con los mujeritos no me han listo. Bueno, hemos precintado nuestro regalito de Davi. Y vamos por aquí dentro ahora. Ay, baberos. Bueno, deciros que estas chicas nunca han tenido baberos. Y mi edad es que entraron al cole con 18 meses. Pues no han tenido babes. ¡Uh! Mira que bien. Dávalo, déjalo. Llévalo tú. Como si hay arroz. Uy, uy. Esa blanca está chula, ¿eh? Y está sequita. Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo. Ahora tienes que probarla. Mira, mira. No sé yo, me convencía con esa. Bueno, esto no es material escolar, chicas. Esto es vuelta al cole, pero esto es un escritorio, silla y demás. Y no sé si hemos roto la colonia porque ha sonado muy fuerte, como habéis visto. Pero bueno, esto lo vamos a seguir con otro video. A lo mejor sería cara de Davi. Es que no sabemos, por el ruido. A ver, vamos a ver. Mateles con ayer allá en el coche. Miramos a ver si se ha roto con botellitas. No, no, estuche. No, eso no son estuche. Eso son cajitas de organización. Tenemos ahí sellos. Mira los sellos. Oh, ¿te acuerdas qué tiempo? Esto. Que tenéis un montón allí en la casa. ¿Os acordáis, chicas, de los sellos? Sí, lo seguimos teniendo. ¿Ya? Y el motro de los colores. Qué chulada. Bueno, más mochilas. Más azul. Más materia colada. Plástico. Estas son las que Lili ya tuvo el año pasado a 1,95. Lili ya que sigue por ahí con sus rayadores. ¿Tres por dos? ¿Esto era el campo? ¿El carcú? No iba a carcú. Nadie está aquí mirando a ver. ¿Qué? ¿Está el tres por dos aquí? Sí. Pero... Sweet, cool y sí. Sweet, cool serán estos. Sweet, cool. ¿Y tienes que darte tres iguales? No es rentable. ¿A ver qué no me ha hecho igual? No renta. No renta, no nos renta. Afuera no los hemos encontrado en el corting class, pero los hemos encontrado aquí. Estos son. Bueno, yo creo que son más estos. Sí, son más estos. Ahí va. ¿Qué estamos viendo? Que hay aquí una falta, pero no sabemos muy bien. ¿Tres por dos en lo de estábilo? ¿Todo? ¿En estábilo todo el tres por dos? A mí me ponen todo el tres por dos. O sea... ¿Combinado o sin combinar? Lo le preguntamos, porque hay dos las pintadas de combinado. Vamos a preguntar. ¿Te llevas tres? Hombre, tres iguales, a no ser que tengan muchos niños en casa y necesites comprar más de dos. Como hay un tres por dos, ¿compramos tres? No, porque no necesitan los tres. Yo creo que esto es por del estado. Sí, sí, yo creo esto. Y pagará el más caro, los dos más caros, digo yo, ¿no? ¿Qué ha pasado? El material en su cole lo dan. Lo pagamos nosotros, pero tienen todo el mismo material. Así que son cositas para disfrutar en casa. Y para hacer trabajo en casa. Porque todo lo demás está allí. ¿Qué más cositas? Vamos a mirar. Que yo creo que ya... Vamos a mirar el fumo de fumo. Venga, vamos a ver el fumo. ¿Queréis lo de mal trago? Está muy chulo. Un juego de mesa de mal trago. A mí me gusta. ¿Qué vale? Hola. ¿Qué vale ese juego, Liliya? ¿Tiene el precio? Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, vamos a seguir por aquí mirando. Como veis, más libretas. Libro. Folio. Y aquí tenemos los que compramos nosotros el año pasado. Que fueron los secos. Que van súper bien. Y nos quedan un montón. Más cositas de organización. De archivadores. De gallinas. Cositas de manualidades. ¡Qué chulada! ¿Y ese de qué va? De ese año machito. Pero no estábamos mirando el diario de Niki. Yo lo leo y todo. Ya, por eso. Bueno, hemos terminado cosas del super también. Pero nos vamos a terminar ya de ver las cosas del material. Porque llevamos aquí un ratazo. Miren los pies. Que voy con los zapatos estos. Y nos vamos para casita. Y en estos días os enseñamos todo lo que hemos comprado de material escolar para la vuelta al cole. Venga, ven. Vamos a buscarlo. Oh, esa canción me encanta. ¿Dónde está? Bueno, ya lo hemos encontrado. Y están aquí otra vez los libros. Chicas, yo creo que nos vamos allá, ¿no? ¿Nos vamos? Sí, a ver si se me ha roto el bote o no se me ha roto el bote. Vamos a ver. Ah, bol de dragon. Dragon ball. ¿Lo quieres, Dati? ¿Lo quieres, Dati? Estás puesta a móvil. Estás puesta a móvil. Que no has pedido nada. Bueno, ya hemos salido del corte inglés. A ver, chicas, trae para aquí a esta colonia. Que hemos visto que se ha caído un batacazo. La hemos sacado. Aquí, aquí. Y, hombre, no se ha mojado nada si se hubiera roto. Que por cierto, es una colonia nueva de Toos. Bueno, que por cierto, es una nueva colonia de Toos. No la tenemos. Además, a estas chicas les ha dado por echarse mi colonia. Y no me queda pena. Y, nada, hemos comprado el tamaño mediano. Huele súper bien, pero súper bien. Hemos preguntado a ver si hay un estuche. Pero como es de las nuevas, pues no hay estuche nuevo. Para la vida. Que seguro que se me ha gastado. Bueno, y ahora ya sí que sí. Vamos a despedir este vídeo. En el próximo abriremos la colonia. Pero ya os digo, no suena nada. O sea, no tiene pinta de que se haya roto nada. Chicas, a de tres. Bueno, sí. El juego, al final, también el juego de Maldrago. Y es que a estas chicas llevaban buscando este juego. ¿Cuánto ha dicho? Bueno, a Lilla, en este caso. Meses. Meses. Pero es que ese y el otro que tiene, que para Lillilla, o sea, el que se le regaló. El castillo del terror, ¿no? Ah, Lillilla de comunión. Fue un regalo. Un castillo de... Del terror, ¿no? ¿Un castillo del terror? Sí. Yo le digo, también le llaman el castillo de Takeshi. Yo le digo el Takeshi. Veis, yo es que le digo el castillo de Takeshi. Y yo... Y para ver el castillo del terror, yo... Migue, yo creo que es el de Takeshi. Pero digo, bueno, como esta es tan simple... Takeshi es un mono amarillo. Que si el cómic, que si el conas, que si... Digo, bueno, pues yo estoy con mi cabeza ahí, que voy grabando. Y como veis, cuando voy grabando y voy pendiente de muchas cosas, como que desvario un poquito, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sí que sí. En el próximo vídeo enseñamos todo el material escolar que hemos comprado. Ya os hemos enseñado aquí que ha sido una colonia. Y ha sido el juego. Ya os decía, la colonia Electro Touch de Toast. No es como si lo meto, no es colaboración pagada. Y ahora ya, saliendo de aquí del parking del Hypercourt, nos vamos a despedir. A la de tres. Una, dos y tres. Bye, bye, banditas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvideis dar un like, suscribiros, compartir. Y no olvideis darle a la campanita. Adiós.